Campeonato Centroamericano de Automovilismo es presentado gracias a Brugal con su nuevo producto Titanium y Porsche, distribuido por Peinado, Grupo Automotriz Aquí está Bodifei, ha estado en la temporada, está Phil Harper, el constructor de los motores y su equipo de Quique Sarabia no ha dejado ni un escape, ni un detalle escaparse para, bueno, justamente repetir de manera asegurada el Campeonato 2009 de la máxima del Centroamericano y del Caribe, la GT1 en GT2 Dominicano, piloto, organizador, renombre de Peinado, Grupo Automotriz, lo trae a Sasha Masen que se llevó victoria en el primer gigite y él ahora a bordo de su Porsche GT3 Copa en la GT2 buscará sentenciar también la victoria del evento frente a su fanaticada que fue la motivación que lo llevó a traer este evento a la fanaticada dominicana, a correr frente a su fanaticada y hoy se haría campeón por delante de Mané Mendes Listo entonces, la explosión de velocidad se siente vibrar el Autódromo Móvil 1 cuando al paso de miles de caballos de fuerza se viene el inicio de competencia para la categoría GT viene atención, explosión de velocidad está todo listo, pedal contra el metal pan, 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 pan banderazo verde inicio de competencia, Carlos ahí se va el ataque con 15, que es Arabia que se defiende con todo lo que tiene el ataque de Lucio Mendes sobre Marco, Mauricio Micangeli, Charlie Fonseca y atención en GT2 con el ritmo del Porsche de Jacinto Peinado batallando con Víctor González que lo sustituye a Mané Mendes en el Camaro 109 está aquí que es Arabia, lo sigue su archirribar Carlos Saiz, los dos de Guatemala Saiz ganó el campeonato local de Guatemala Sarabia va por el campeonato centroamericano y del Caribe en República Dominicana Uy, Lucio Mendes en la movida Víctor González se le mueve de la parte trasera mucha temperatura en pista tremenda la aceleración de Quique Sarabia por delante de Carlos ahí Javier Quiroz que es el único de los pilotos que están en las primeras tres posiciones que corre la torre largada al igual que Lucio Mendes y Luis Tomás Mendes se intercambian asiento Tony Aves y el piloto y Quique Sarabia y salen de los pits Cesarito Santana que da segundo en la GT3 en el primer kit sale Rony Falguera de los pits y sale Tromwell cuesta de los pits también recta principal viene Lucio recta principal lo ataca Javier Quiroz por la parte de afuera de la curva uno a Carlos ahí lado a lado rueda, rueda, puerta con puerta se siente la presión se siente el ataque se siente la emoción y viene Lucio Mendes atención el dominicano se acerca Lucio Mendes a Javier Quiroz se le mueve de la pata tercera poniendo pedal contra el metal Javier Quiroz por la parte interna como se dice hay cambios pasa Lucio Mendes a la tercera se queda se retrasa el piloto Carlos ahí del público de pie lo que sucede en el Autódromo Móvil 1 la celebración del campeonato centroamericano y del Caribe de automovilismo el gran premio Zunis presentado por claro que le pasa a Carlos Zahid tenía con que en el primer kit Milo Valverde no pudo la sesión Eric Curran en la movida la repetición del pase David Piro deja la puerta abierta Carlos Zahid para Luicho Méndez venir por las suyas que le pega a Kike Sarabia David Piro se pone un colchón entre él y Luicho Méndez Luicho tiró la primera manga en la sexta posición se ubica tercero el dominicano en el auto 68 mientras que en GT2 el piloto Víctor González en el Camaro el níquido Manel Méndez se ubica delante del asistico peinado y en la GT3 viene el campeón ya en la categoría Andrés el gol del boy de Guatemala Sarabia ahí está la vista de Luicho Méndez en el Ford Mustang rojo número 68 el dominicano el joven el piloto más joven en ganar un campeonato de GTS de cerca Eric Curran Luicho Méndez se le muere de atrás pero saca distancia al sobre Carlos Zahid y es Charlie Fonseca que viene en el corbete anaranjado de Mauricio Micangeli tratando de ubicar posiciones uy, Cromwell Cuesta entra a los pits el Volvo S80 del grupo Los 3 de Guatemala el Volvo S80 Móvil 1 con los indicantes Móvil 1 entra a los pits transitando en la curva Mr. J2 la curva número 2 del autógrafo Móvil 1 Carlos Zahid se retrasa tenía opción al campeonato pero se le espuman las esperanzas con el rápido paso de Kiki Sarabia cuando vemos GT2 líder de la competencia el puertorriqueño Víctor González único latino o único del Caribe en correr NASCAR corrió el Gran Premio de Canadá salió de la posición 36 quedó onceavo Víctor Tercero Luicho Méndez viene en batalla Carlos Zahid con Eric Curran por dentro Charlie Fonseca lo viene por dentro doble doble cambio se retrasa Carlos Zahid el hombre de Guatemala hay cambios pasa 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 Eric Curran el norteamericano en el auto de Wilson Dungar este Ford Mustang número 29 lo sigue al otro Ford Mustang número 68 de Luicho Luis Rafael Méndez hijo la máquina que carga los colores del turismo dominicano ahí está Luicho 30 la toma de Winner García Mercadeo Video y Filo mira de cerca Charlie Fonseca este chasis construido para el equipo Amix Motorsport justamente estoy transmitiendo para la competencia de televisión Luicho Méndez aguanta presión de Eric Curran que bloquea los frenos bloquea los frenos Eric Curran Charlie Fonseca se va por fuera y lo va a pasar los dos bárbaro bárbaro de Charlie Fonseca a los dos lo pasó por la parte de afuera del VIP Mobile 1 hay cambios impresionante la confianza se le mueve a Luicho Méndez no tiene tracción se le pone al lado Eric Curran aguanta pero no puede no tiene el auto no tiene el auto Luicho Méndez Eric Curran solamente tiene que ser paciente solamente tiene que ser paciente Eric Curran con un auto que se degrada en las manos de Luicho Méndez Eric ahí con el auto 29 el negro y anaranjado va por Luicho al fondo de la recta principal hay cambios al fondo de la recta pierde la cuarta posición en manos de Eric Curran el piloto el piloto Luicho Méndez cuando vemos la repetición del doble pase por fuera en una curva derecha del piloto Charly Fonseca espectacular lo de Charly Fonseca ahí está Carlos ahí con Luicho Méndez pie de terreno hay cambios pasa Luicho Méndez retrasa ya el auto degradado no tiene tracción ha cumplido de frenos en todo el fin de semana los nuevos frenos del auto no llegaron no llegaron lo pidieron llegaron